Aseguran que el cantante Paul McCartney murió en 1966. Una de las leyendas urbanas sobre famosos más sonados del mundo ha vuelto a resurgir la supuesta y trágica muerte de Paul McCartney. La muerte del ex Beatle en un accidente automovilístico es una de las grandes leyendas del espectáculo y que ha sido difundida desde que supuestamente esto sucedió, aunque se había olvidado un poco, sin embargo, recientemente retomó mucha fuerza. Los defensores de esta teoría argumentan que ahora tienen pruebas, pues Wikileaks publicó la supuesta acta de defunción del cantante inglés. Según el documento firmado por el notario Edward Wallens y el jefe de policía Gis Templeton, testigos oficiales del deceso del cantante McCartney falleció arrollado por un camión en el cruce de A.B. Roth y Belsie Roth el 9 de noviembre de 1966, aunque, para todos, aún sigue cantando en los escenarios de todo el mundo. Se asegura que la tragedia fue silenciada por el manager del cuarteto de Liverpool, pues este se encontraba en su mejor momento y prefirió archivar los documentos que confirmaban la muerte y sustituyó a Paul con el bajista Billy Scherz. ¿Crees que es un rumor tan descabellado sobre la leyenda Paul McCartney y los mismísimos Beatles pudiera ser cierto? Luis Miguel Rojas, su mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!